Muchos cines de nuestra área han batallado para continuar abiertos durante la pandemia, lo cual no ha sido una tarea fácil. Uno de ellos es Rio 6 Cinema en vivo, el cual ha sido parte de la familia Hall desde 1922. Al comienzo de la pandemia, Rio 6 se vio forzado a cerrar sus puertas, pero reabrió en septiembre. Sin embargo, de acuerdo al dueño del cine, se tuvieron que tomar fuertes medidas para que el negocio sobreviviera. Tuvimos problemas con nuestro contenido, ya que de eso nos movemos. Presentábamos las películas que podíamos encontrar. Al principio la gente no quería venir, pero ya después comenzaron a llegar. Hall dice que el lanzamiento de Godzilla vs. Kong ayudó a llenar a las salas de su cine y espera que más clientes continúen llegando con el lanzamiento de nuevas películas.